Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y como ya es costumbre en el canal les traigo las nuevas noticias, novedades del mundo de Free Fire Y así es chicos, acaba de salir la agenda semanal, si quieres conocer los eventos que nos preparan, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlos Así que sin más, comenzamos Y bueno chicos, comenzamos con el día de mañana miércoles, tenemos este evento de la tienda del hacker Donde pues prácticamente vamos a estar eligiendo entre estas skins que se nos muestran, vamos a poder elegir un premio mayor y un premio secundario Que a su vez pues se van a añadir a otros 4 premios y prácticamente funciona como la ruleta de la suerte de esta nueva arma La M1887, desafortunadamente pues como ya saben, esto conlleva un poco de inversión de diamantes Por lo regular el skin principal está al último, así que chicos en este evento pues les recomiendo a lo mejor darle el primer giro de 9 diamantes Y si tienen muchísima suerte, cosa que les deseo, pues lo van a obtener De ahí chicos, el día jueves tenemos dos eventos La primera sería recarga del granjero Donde pues al recargar como ya saben, vamos a estar obteniendo estos regalos Y a su vez tenemos esta caja chicos Pues esta caja prácticamente sería lo que estamos acá en tienda Cajas y haría juego con lo que sería Esta va a ser la misma temática me imagino Donde vamos a estar comprando las cajas Y vamos a estar obteniendo los tokens para poder intercambiarlos Vale chicos Y de ahí pues nos iríamos al día viernes que llega este evento de supermercado Donde podemos obtener lo que sería estas skins Y obviamente esta va a ser el skin principal que ya les había dicho De ahí vamos a estar obteniendo tres por así decirlo Vamos a obtener la posibilidad de comprar tres cosas Entre más cosas compres O sea si compras una tendrás menos descuento Si tú compras dos obtendrás más descuento Y si compras tres cosas obtendrás un poquito más de descuento Y también se nos están marcando estas armas Que lo más posible es que lleguen en descuento en tienda O en alguna caja Vale chicos El día sábado tenemos este evento de recarga migil Donde me imagino Nos estarán primero nos estarán dando un zafiro De ahí este como token no sé realmente que es Me imagino por lo que marcan las flechas chicos Vamos a obtener el zafiro Y este token a su vez vamos a poder intercambiarlo Por alguno de estos skins Así que pues si he escuchado muchos comentarios De algunos de ustedes que no tienen skin de sartén Pues sería una buena idea recargar ese día Día domingo se nos viene este skin Se las quería traer en este video Pero pues ya apareció Así que chicos se nos viene un nuevo skin Que sería Plan Bermuda Kunoichi Si no mal recuerdo así es un nombre Y esta va a estar en la look radial de diamante Chicos tengo 30 tickets Conociendo mi suerte no me va a tocar Pero les juro que voy a ir por esta Si o si Y el día lunes chicos Pues viene es contraparte masculina Que sería el Plan Bermuda Shinobi Realmente el nombre me gustó bastante Me agradó Y vale chicos Pues va a estar en ruleta mágica Ya saben cual es la funcionalidad De este evento Y pues rápido Pues aquí Este Pues lo tenemos Solamente para que más o menos Lo vayan viendo Y bueno chicos Pues aquí está ruleta mágica Donde Pues Hay probabilidad de que la saquen Con menos diamantes Les recomiendo dar los primeros Dos o tres giros Vale chicos Porque ya saben Que este Este evento Puede ser un poco Estafador Y el día martes Algo muy curioso Ruleta de la suerte Solo nueve diamantes Elige tu favorito Y bueno chicos Me imagino que va a regresar La ruleta de la suerte En una versión A lo mejor más light Más ligera Por este hecho Que dice Solo nueve diamantes Así que estoy muy emocionado A ver que podemos Obtener secuestamente Por esos nueve diamantes Y bueno chicos Dejenme en la caja de comentarios Que piensan de esta semana En lo personal Yo creo que va a estar Bastante padre Recuerden chicos Que los eventos Donde se consiguen Cosas gratuitas Por así decirlo No aparecen En la agenda semanal Lo que aparece En la agenda semanal Por lo regular Tiene costo En diamantes A excepción Podría ser Si tiene stickers De la look royal De diamante Y bueno chicos Dejenme en la caja De comentarios Que día esperan más En mi caso Yo creo que es Domingo y lunes Y martes posiblemente Me da mucha curiosidad Como vaya a funcionar Pero pues si Esos son los dos días Que espero más Y déjenme en la caja De comentarios Cuales son tus días Y bueno chicos Eso fue todo Espero les haya gustado El video Si es así Deja tu poderoso like Así como tu chulo comentario Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Y actives campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Así que sin más Me despido No sin antes Desiarte muchísima suerte En esta semana Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 Gracias por ver el video.